Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video, estamos en Plants vs Zombies 2 Reflourishet Y pues el miércoles pasado no subí video, de hecho el video que vieron en la tarde Pues ese video se supone que lo iba a subir el miércoles Pero bueno, no ha ocurrido nada actualmente en el juego, bueno al menos en el Reflourishet Produce 100... bueno no alcance a leer bien, porque lo quite Pero bueno, el chiste es que tenemos que producir sol Y pues bueno, me habían comentado que algunas plantas, también cuando las desplanta Cuando tienes el nutriente del jardín C, que vamos a meternos rápidamente Me habían comentado que algunas de las plantas que tienen su efecto de nutriente Al menos en este juego, cuando las desplantas Hacen una explosión menos fuerte de lo normal Que lo haría una peta cereza Pero pues... O sea, en ese caso tendrías que tú estar con la pala así Y esperar a que se acerquen lo suficiente como para derrotar a... Bueno, para que explote, para desplantar la planta Vamos a colocar a la boca de dragón en esta ocasión A ver qué hace el del frijol, ya creo que ya lo vimos Pero lo voy a poner de todas formas Ok, produce... Mil setecientos cincuenta soles Ok Y... A ver, vamos a ver qué es lo que tiene la boca de dragón Es un discount Descuento de soles Reduce el costo de soles Al parecer Tenemos que... Bueno, vamos a colocar a las dos A la girasol y a la... Y a la virasol Y el del frijol, ¿qué era? No me acuerdo Supongo que es esto Cuando la desplantas, explota Estaría mejor que cuando se la coman, explote Estaría mejor eso Pero creo que... Estaría muy roto también Y el de la papapun Fast Rechase Creo que es recarga rápida Pero como aquí no la podemos aprovechar al cien Pues se va a quedar con el potenciador Así que la nuez Y pues el chiste es hacerlo lento Este por la recarga de... Bueno, para producir soles Así que la pincho hierba También no he jugado casi No he jugado y me quiero comprar otra planta nueva De hecho no me comentaron No me comentaron si quería cual planta que querían que comprara De hecho me estaban corrigiendo mucho de... Que se les agradece Que les agradece que me corrijan Porque uno no lo sabe todo Pero bueno, me refiero a... En el caso de los nutrientes Está bien Bueno, potenciadores Aquí no son nutrientes Pero aquí Sí que estaba muy perdido Y lo bueno es que hay gente buena Que es muy gentil en los comentarios Y... Me dice Muy amablemente Este... Literalmente me lo... Me ayudaron mucho Ok, vamos a colocarnos aquí Por si las dudas Yo creo que voy a poner dos filas de virasoles Aunque creo que exageré un poco Bueno, no tanto Porque es una oleada A ver, vamos a probarlo de... Uuuu Para eso no me den nada Prefiero no... No, que no explote No hizo nada Está peor que la flor eléctrica Jeje O sea Si me van a hacer esos potenciadores Entre muchísimas comillas Ayudas Pues mejor Prefiero que no me ayuden Que me dejen el potenciador normal A ver si puedo colocar otra nuez ahí Antes de que se acerque ese zombie Bueno, ya Así lo derrotó Ah Lo llevamos mil Y apenas vamos a... A la... Bueno, la mitad del nivel Vamos a colocar esto aquí Qué chafa Bueno, al menos el de la Boca de Dragón Gélida Este... Si vale la pena Porque creo que valía ¿Dos cincuenta? ¿O dos veinticinco? No me acuerdo bien No, dos veinticinco Dos veinticinco No te dan tanta ayuda O sea, está bien Porque te descuenta Poquitos soles Creo que en el único caso Que me ha dado Cincuenta... Cincuenta soles de descuento Fue en el boomerang Pero en otra planta Creo que no la he visto Hasta ahorita Ay, güey Que traigo una garganta Me duele Ya hicimos el... El desafío ¿Y cuál era el otro desafío? Ah, que no pisen las flores Ah, sí es cierto Aquí están y no las vi Bueno, bueno Me falta una nuez Oh, qué decepción, eh Lo de la... Lo de la... Lo del frijuelle Aunque bueno Da soles Eso no me había fijado Bueno, cinco soles Tampoco es que sea La gran cosa Pero... No sé si eso Venga incluido Jeje Vamos a colocar Esto por acá Y vamos a acelerar El nivel Para que avance Un poquito más De hecho también Me recomendaron también Que no me gaste Las monedas Para los potenciadores Y de hecho Si valen la pena Conseguir los potenciadores Que en lugar de los Los disfraces Aunque hay uno que otro Que sí está muy bonito Pero bueno Si los voy a tratar De ahorrar Las monedas Para... Para los potenciadores Para... No sé Para un espacio extra En el... En el... Este... Semillero O... Que me den soles Cada que plante una planta O algo así Ah, me dieron un regalito Ahí Mira Pues ni es necesario Tanto comprar Las skins Los disfraces Porque te lo regalan Aquí Los... Los... Los regalitos Muy bien Nos vamos al Jardín Zen Nos queda El coco cañón Y que sale Margarita Y el lechuga iceberg Creo que el de la lechuga iceberg Era el recarga más Se cargaba más rápido A ver Que hace La coco cañón Me imagino Que descuento De soles Me imagino Ajá Ahí está No y aparte ¿Cuántos me faltan? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pues voy a hacer Uno Dos Tres Voy a hacer tres Y ya en el siguiente video Vamos a hacer hasta el Zombot Muy bien Ya para terminarnos El mares piratas O al menos La primer parte Ah es un minijuego Ahí no lo pudimos Probar Pero bueno Y ahorita ya En el siguiente nivel Mal Mal Tenemos que conseguir Cuarenta mil puntos Y estoy desperdiciando Mucho los tiros A ver Pues entrense Ay Maldito Me estorbó No Lo estoy Lo estoy regando Mucho No llevo mil Qué asco No puedo creer Que haya Haya hecho Tiros tan malos Crúzense Crúzense Ah Ocho Bien Vale A menos Eso no la regué Mmm Ahí cuatro Ahí sí la regué Un poco Uff ¿Qué me está pasando? No, no, no Lo reinicio Como que va muy rápido No No me gustó Cómo empecé Este nivel A ver Tengo que ver Cómo se Conducen También Tres Tres A ver A ver si se juntan O no se van a juntar Ay Me estorbó Maldito Bueno Al menos Ahí sí le pegué A ver A ver A ver si se juntan A ver Ahora sí Ya no me va a estorbar Nadie Espero Seis Vale Que asco Se mueven Demasiado rápido Aquí sí está Más complicado Vale Es verdad Que se Ay Se fueron No manches Necesito Que se acomoden Bien Para poder Dar un tiro Bien Ahí está Eso era Bien Llevamos nueve No hacen falta Bien muchos Cuatro Aquí hay un montón Cuatro Este va a estar un poco más complicado Ocho Vale Aquí se acumularon Seis A ver Quiero que se acumulen A ver A que se acumulen Aquí Cinco Ediciones Están yendo muchos Nueve Vale No Bien 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 Se hagan Para arriba Que asco Que feo Tiro Que horrible Tiro No manches Estoy desperdiciendo Bien muchos Tiros Ay Cuando ocupo Que estén Todos Centrados En un solo Punto Se me van Para el otro Lado Faltan Treinta No Eh Todavía no se Acaba De todas Formas Diez Diez Nueve Ay wey Recargan lo suficientemente rápido Como para Ahí viene el tiro Bueno Ahí está Y este Este nivel Creo que me va a dar Muchas monedas Ahí está Hecho Bien Este está Un poquito Más complicado Porque son más rápidos Aparentemente Recarga No se me fue Fueron Cuarenta y dos Bueno Espero que valga la pena Aquí si dan moneditas No como en el original Ay que por cierto Estaba leyendo los comentarios Y una persona Ofendidísima Porque dije que el Reflurishet Es mejor que Que el original Me escribió Una cantidad de cosas Que estaban mal escritas Por cierto Ah no pude Utilizar al Cocañón Estaban horriblemente Escritas Contra penas Le entendí Pero el chiste Es que me estaba insultando Porque Porque dije Que era mejor El Reflurishet De momento Si me gusta más Que el original Obviamente Le faltan plantas Y le faltan Algunas cosas Como el modo arena O el modo De búsqueda de penny Pero Nada más Porque dije En un short Que dije El Reflurishet Es mejor Y Y se agarró Diciéndome No Te animo No te No te ¿Cómo dijo? No te animarías A decírselo En frente De 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 Pupcap No Puso Pudcat Pudcat De bien Destruye Cinco zombies En cinco segundos Supongo Y produce Tres mil Doscientos Cincuenta Soles No 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 Y bueno Yo lo No lo de No lo tomé Tan en serio Porque Estaba tan mal escrito Que me dio un poco igual La verdad Pero daba Estaba tan mal escrito Que daba risa Descuento de soles Sí Pero bueno No sé si alguien Lo habrá leído Bueno Creo que si alguien Lo leyó Porque me decía No No te desanimes Por las Los haters Pero me dio más risa Que coraje Vamos a colocar A la lanza maíz Por si las Bueno Es que como Voy a colocar Dos filas De Girasoles A lo mejor La pincho hierba Y así A ver Qué pasa Descuento de soles A ver Cuánto descuenta Bueno 75 Es un buen Descuento O sea Valía 400 Y Ahora 325 La verdad Ese descuento Sí vale la pena Casi me reduce 100 soles Perfecto Mejor descuento De la vida Ahí está De hecho No me he metido Al plantas Versus zombies Al original Ya tengo Como Dos No dos semanas No una semana Entera Sin meterme Al juego Y no sé Si han Agregado Alguna planta Nueva O algún Evento Nuevo O sea Esa es la Ventaja Del original ¿No? Ventaja Entre comillas Ventaja De Que agregan Plantas nuevas A cada Cierto Tiempo Pues tampoco Son ventajas Cuando agregan Por ejemplo La flor Eléctrica Que esa No sirve Para nada O sea En lugar De ser Una buena Planta Es una Planta Que nomás Estorba Pero bueno Como les digo Esa persona Que me Se ofendió Con lo que dije O sea Si tanto Te gusta El juego Porque Te molestas En comentármelo O sea Es lo que No entiendo Es lo que Que me da Ruido en la cabeza Porque si Ves un short De alguien Que dice Este juego Me gusta más Que el otro Te ofendes Y le dedicas No sé Unos Que cinco minutos En escribirle O sea Total Ignóralo Y ya está ¿No? Pero o sea A ver O sea Se me hizo muy raro O sea Esa persona Que escribía Tan horriblemente Mal Solo porque Dije que era Mejor este juego De hecho Hay un montón De mods Que podremos decir Que son Tantito Mejores Que la original Y aún así Va a haber gente Que se va a ofender Y va a A comentar Cosas No muy Buenas Para la salud Para la salud Mental Pero de ellos Pero de ellos Mismos Porque les da Como una embolia Ahí cuando escriben Pero bueno Ya me voy A quitar De ese tema De que ya hablé Mucho de eso Ah va bien tranquilo Este nivel Nomás porque estoy Hablando de la De la fulana Esa que me escribió Enojadísima De hecho El desafío Pero además Eran 5 zombies Ahí era uno más Ahí se comió La noise Ahí está Lo que me preocupa Son los soles Entonces Pero como va Bien tranquilo El nivel Los niveles Más tranquilos Que he jugado Bueno También el coco cañón Revienta Vamos a colocar Esa pinche hierba Ahí Otra Fuchi Ah Hecho Pues ya Nomás es completar El nivel Sin Que se Pasen Dale 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 Ya Lo hubiera hecho De cualquier otra forma Lo de El reto De De Eliminar Zombies O sea Estaba muy fácil En mi opinión Pa 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 A ver Este Aquí Y Pues teníamos nutrientes Pero ni los usé O sea Este si estuvo muy fácil O O se me hizo muy fácil Por el coco cañón Creo que las dos Ah amigo No me había fijado Que me iban a dar Un espacio Un espacio extra De hecho me dan ganas De De Intentarle Ya los Los niveles De La expansión Del antiguo Egipto Para ver si Si ya soy digno A ver si ya soy digno De pasarme eso Y conseguir La apisona flor Que no me acuerdo Que cuantos niveles Me hacían falta De la expansión Del antiguo Egipto Pero bueno Ya hicimos Tres niveles El siguiente video Va a ser El zombot De De mares piratas Y Ah La manzana mortero Si es cierto Aquí nos dan La manzana mortero Y a la Hierba helada Muy bien Pues Para que valga La pena Vamos a jugar El evento Porque llevo Veinte minutos Supuestamente O sea No dure tanto Hay videos En los que duran Casi cuarenta minutos Ahí el aguizantes Vamos a esperar Y aceleremos esto Vamos a colocar En donde no hay Y así nos van dando Más plantas Ahora si ya Coloquemos De hecho Según mis cálculos Ya se terminó El evento De fiesta De cumpleaños Uy 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 Así que Bueno es que no El creador Original Del mod No ha No ha actualizado El juego O sea Me imagino Que una actualización Por mes Me imagino Bueno también No le voy a exigir Mucho Porque creo que Es un equipo Muy pequeño De desarrolladores Vamos a hacer esto Para atrás O sea Son creo que Diez personas O cinco personas No me acuerdo bien Pero si decía Algo así En No me acuerdo Donde leí Que eran Piquitas personas Creo que en el La descripción No me acuerdo bien Ay wey Esa línea Del medio Muerte Ya A fin A pesar de que Tienen pincho hierbas No se mueren Tan fácil Pincho rocas Perdón Ya me gasté Todos los Intrientes Vamos esto de ahí Porque estorba Y acá Y ya Se terminó Bueno Tengo que esperar Que derroten A esos zombies Rápido Rápido Mijos Pequeñitos Zombies No Ya la guisantes Iba a decir Zombielstains ¿Por qué? Monedas Uy Unas monedas Ay Ni siquiera Una gema Que mala suerte Pero bueno Hasta aquí Voy a dejar el video Espero que les haya gustado Si les gustó Pues dejen su like Y nos vemos En un próximo Video Adiós Chau Chau